Inés Lizardo, esposa del cantante Ruby Pérez, falleció la noche de este sábado, justo en el momento en que el merenguero subía al escenario de en el Gortan Theater Center ubicado, en el concierto Viva Latinoamérica con la Filarmónica Latinoamericana de Houston Inés padecía de cáncer de seno, con el cual venía luchando desde hacía dos años y tras agravarse su situación de salud, Ruby había, decidido suspender su presentación con la Filarmónica de Houston, pero su propia esposa, momentos antes de fallecer, lo animó para que no dejar de actuar, por lo que el artista continuó con su agenda. Justo en el momento en que Ruby era llamado para presentarse con la Filarmónica Latinoamericana de Houston, su esposa murió, algo muy lamentable para todos nosotros, explicó Fernando Soto, mánager de Térez Rubienes tenían 50 años de casado. No, no, lo que ha sucedido es, yo vi la explicación por televisión que dio tanto el secretario de Asuntos Jurídicos como también el señor Navarro, que es parte de la comisión organizadora, y lo que pasaba era que la impresora no estaba conectada. Como nos pasa a nosotros, todos hemos usado impresora, ¿verdad? Entonces, si la impresora no está conectada, nosotros mandamos documentos a que se impriman, cuando conectamos la impresora, pues entonces aparece la impresión ahí, pues, de manera automática y fluida. Eso fue lo que sucedió. Ahora, qué buena noticia, por otro lado, porque veo que en esa mesa está ganando mamá.